Coronel y al joven de la empresa telefónica. No lo hizo el Procurador General de la República, que es el que tiene derecho constitucional y la competencia constitucional de decidir si persigue o no persigue. Lo hizo el Presidente de la República. Dos, ahora hay un Consejo del Ministerio Público y es el Consejo Económico y Social que designa, que elige, que preselecciona, que propone a la señora Gisela Cueto a Procuradora Fiscal Electoral. Lo decide el Consejo Económico y Social. Y entonces, mira la ironía de la vida y la vulgaridad de este país respecto a la falta de institucionalidad. El Consejo del Ministerio Público ayer, entonces el Consejo del Ministerio Público ratifica, dice que la elige, la selecciona. Pero es el Consejo Económico y Social que lo ha decidido. Y los partidos políticos. Lo otro es que eso se decide tres días antes de las elecciones. Aunque es interina. Claro que está bien. Pero el problema es que eso requiere de un fiscal por cada mesa electoral. Eso requiere de un presupuesto. Eso requiere de una logística. Eso requiere de todo un proceso. Eso es la misma cantidad de personas que trabajan como policía o como, qué sé yo. Presidente de mesa. Presidente de mesa. Esa misma cantidad de gente que se necesita que ella va a tener que manejar. Entonces, en tres días. En tres días. En tres días. Ella va a tener esa gente preparada para eso. En tres días. Ella no tiene tiempo de leérselos considerando que preceden a la ley. No puede leer la ley. No es capaz. Ni siquiera era similar a la que fuera elegida. Oye, lee la ley. Oiga, Antigua. Se supone. Es una figura nueva. Dentro del aspecto jurídico. ¿Verdad que sí? Nuevo. Entonces, se supone que la creación de esa figura. Que la creación de esa figura necesita una estructura que es lo que estamos diciendo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la necesidad ahora en este momento de que se creara, de que se nombrara, de que se eligiera una, el nombre es procuradora interina de la Procuraduría de Asuntos de Delitos Electorales, que es de manera interina. Pero esa interina va a tener bajo su responsabilidad de supervisar, de vigilar dos elecciones. ¿Cuánto tiempo tiene que se hizo la ley electoral? Que se promulgó la ley electoral. Hay una que del año pasado y la otra de 10. Bueno, en esa misma promulgación, ese agente tuvo que ser nombrado el mismo día que esa ley entró en vigencia. Ese mismo día. No ahora. Tres días antes de la elección. Además, ¿por qué la vehemencia y la rapidez con la que hay que nombrar ahora, este fiscal? Porque sobre todo la oposición requiere de transparencia y de garantizar que el partido de gobierno no compre votante, no compre cédula. Pero, sucede, oye, y el Consejo Económico y Social y los partidos políticos deciden que sea la señora Gisela Cueto por el tema de integridad, honestidad, pulcritud y compromiso con un proceso sano y hacer cumplir la ley. Pero los subalternos de ella, todos, son los mismos fiscales que hay ahora. Claro. Los mismos fiscales que hay ahora. Entonces, usted se da cuenta, antiguos y amigos televidentes, que hay una complicidad. Porque, ¿quiénes tomaron esa decisión? Todos. Yo te voy a decir una cosa. Oye, los procuradores fiscales de delito electoral que van a actuar en las mesas electorales de San Francisco de Macorís, solo que están en la fiscalía de aquí, de Macorís, los que no han avanzado la querella que han interpuesto los afectados de Munez y sí la que está contra ellos. Esa fiscalía es la que va a dirigir los delitos electorales aquí, la que va a prevenir, a sancionar los delitos electorales. Ahí sí van a accionar. Entonces, si esa procuraduría fiscal de aquí no ha servido para resolver los problemas y para defender a la sociedad, sobre todo a los que menos pueden, mucho menos va a hacer, o sí se va a hacer de la vista gorda cuando vea que un miembro del Partido de la Elevación Dominicana esté comprando a un miembro del PRN. Lo que yo quisiera es... Miren que eso va a ser mareo. Lo que yo quisiera es... Pero, Mateo, ¿dónde está el procurador fiscal que está persiguiendo el delito? Primero, de que a los cinco miembros de la Junta Central Electoral decidieron suspender las elecciones. Delito fragante. El más grande de los delitos. Dos, a los que sabotearon el proceso electoral. ¿Dónde están? Y ya la ley estaba. Lo que dice el doctor, los fiscales debieron haber estado nombrados. Nombrados el primer día. Yo quisiera entonces que usted me dijera y esos delegados de los partidos políticos cuál fue el criterio y cuál fue la necesidad, por qué y para qué tenía que ser sancochados y muy mal sancochados esta elección. Así es el gran socio del pueblo de que se está haciendo algo. Yo quiero, Antiguo y serio, finalmente, leer esta invitación que nos envía nuestra amiga, compañera, la doctora Milagro Sierra, donde nos invita a la gran inauguración de Más Salud Mental, unidad de motivación, acompañamiento y sanidad mental. Esto es el día de hoy, tres a las siete de la noche en el edificio Reinaldo Almanza en la suite 205. Así que gracias, doctora, por invitarme a la inauguración de este, o la ampliazón más bien de este consultorio en el edificio Reinaldo Almanza a las siete de la noche. Más Salud Mental, unidad de motivación, acompañamiento y sanidad mental. Así que gracias por la invitación y pues sabe usted que ya expusimos nuestras excusas por las razones que ya usted conoce. Así que le felicitamos y ya el próximo video que estaremos nosotros hablando de esta gran actividad antigua. Sergio, yo quiero finalizar mi comentario porque no hablamos solamente Marilisa, se refirió al coronavirus y fue el comentario que le hice fuera de cámara. Recientemente, tengo que decir que ayer llegó un gran equipo, un avión repleto de chino, de especialistas chinos con una serie de utensilios con una especie de donativo a Italia y además de integrarse a la labor de trabajar en pro de que este virus no se sigue expandiendo. Ellos van a poner de manifiesto su experiencia que tienen en vivir en China donde nació y surgió este coronavirus. Yo decía que ahora mismo lo tienen controlado. correcto, entonces yo decía que tal vez no fueron los chinos que debieron llegar a Italia a colaborar de esta manera. Yo creo que fuimos nosotros que debimos ir o Italia venir o pedirle a nosotros orientación qué hacer porque en China ¿cuántos muertos van? Más de 2.000. Exactamente, van más de 2.000. Nosotros en un país en un paisito extremadamente vulnerable a cualquier situación de salud o a cualquier situación no importa la índole que sea que somos extremadamente vulnerables tenemos la condición de que estamos uno por semana que aquí todo está en orden dicen nuestras autoridades Hay aquí los requerimientos y el protocolo necesario analizaron a esos chinos que vinieron a todos los equipos Parece que sí Antigua, parece que sí que nosotros hemos cumplido con todo porque aquí según nuestras autoridades según los organismos que deben que oficialmente están llamados a emitir esa opinión A medir con los resultados sí Entonces, claro, entonces le quiero decir a Italia que no debieron aceptar esa ayuda de China que Dios pudieron pedirle a nosotros O nosotros que no debes contar Lo que pasa es que Italia no tiene No, serio, escúzame No, 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 te voy a bachatear el comentario no, si no, te voy a bachatear el comentario Te voy a bachatear el comentario Lo que pasa es que Italia no tiene la bendecita de la Alta Gracia en el gran poder de Dios No, en eso estoy convencido que este es un país antiguo extremadamente bendecido por Dios y la Virgen de la Alta Gracia Porque aquí no se ha hecho nada Que no ha sido por negligencia no ha sido por acciones en pro de que no estemos nosotros siendo afectados tan directamente por este virus que no ha sido por las acciones que han hecho las autoridades de manera que yo hubiese sido Italia y acudo a nosotros o de otra manera o nosotros a manera espontánea ofrecemos nuestra ayuda de que acciones hacer para evitar ser impactados de tal manera porque nosotros según las autoridades yo quisiera unos segundos es como llamar la atención hay que cuidarse el doctor sería el más indicado a hablar de esta parte que digo cuidarnos prevenir todo pero esto no puede convertirse señores en una locura en una patronale esto no puede convertirse en una patronale que los supermercados están llenos pero es lo que decía Yeliza si usted compra toda la manita limpia entonces los otros que se van a poner la manita limpia cuando lo saluden lo van a enfrentar entonces vamos a darle como conciencia y sobre todo el estado dominicano salud pública y todos los demás ciudadanos vamos a ver a coger esto con seriedad esto no es un relajo y aquí una patronale han convertido del coronavirus responsable las propias autoridades y su desinformación bueno hemos llegado nosotros al final de este contacto gracias Antigua gracias Sergio Romero hoy cumplimos nosotros 5 años verdad llegando a toda la región nordeste del país y del mundo a través de la plataforma digital que nos conecta con el mundo telenor.com.deo gracias Julio Vargas gracias Eugenio Vargas gracias Luis Vargas por darnos la oportunidad de nosotros construir este proyecto y hoy arriba a 5 años así que y esperamos cumplir los 10 años así mismo como nos hemos mantenido este equipo intacto y trabajando de manera conjunta el 12 de el 12 el jueves 12 del año 2021 estaremos celebrando el sexto aniversario así es así es el jueves agradecer 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 como siempre a ese equipo técnico que ha sido parte muy pero muy importante para que este espacio salga tal cual nos lo hemos propuesto nosotros durante estos 5 años José Paulino a Melvin allí en el Master el Mr. Edward el Morenito un gran colaborador nuestro encargado de redes sociales José Eduardo de ustedes gracias por su amable sintonía invitarle a que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor feliz resto del fin de semana y a votar tempranito el próximo domingo para elegir y o cambiar las autoridades que ustedes entienden deben dirigir los destinos de los gobiernos municipales feliz resto del fin Ponte al día y transformate en un espectacular ganador con el 25 aniversario de Telenor gana Televisores LED